Soy Eduardo Altamira, soy un... digamos que vengo de una familia que llevo una historia grande en una naviera, somos empresarios. Pues yo creo que en prioridad número uno es mi hija, su educación, el criarla, el ser responsable, el estar ahí para ella. Yo creo que esa es la motivación principal, soy una persona que se interesa por su familia, por los logros, por mantener esta unidad y que trata de llevar una buena relación tanto con Jorge, que es mi hermano menor, como con Cristóbal, aunque hay un poco de competencia ahí por cuestiones de mi madre. Lo que más me motiva es tener mi propio negocio. Quiero tener, crear mi propio restaurante o algo por el estilo, un negocio propio. Y después de eso en la vida personal, pues creo que encontrar una familia, llevar, como lo decía, suena muy repetitivo, pero asegurarme que Sofía tenga un buen futuro.